Bienvenidos a Sunoti Ciudad de Gol, Hime Hime los saluda por aquí para hablar de un tema candente. Mientras por un lado Messi se encarga de que nadie le quite el título de estrella del mundial con una clase única, por otro lado también alguien que se quiere robar los reflectores, pero de la manera más indigna es el ídolo uruguayo Luis Suárez. Ahora sí, que antes que nada, en verdad qué gusto me da que haya vuelto a morder a alguien, porque así a muchísima gente se le va a dejar de olvidar la clase de jugador que es. Ojo que no todo es meter goles, eso sí, es un crack, pero como diría Valdano, en la cancha están los valores que lo reflejan a uno y lo dignifican como ser humano. Así que Luis Suárez, nunca, nunca vas a llegar a ser una leyenda o como una de las estrellas actuales por tus ofensas y tu racismo, la verdad. Hola amigos de Ciudad de Gol, los saluda Alberto Guadarramas desde el Puerto de las Gallinas, uno de los lugares de mayor turismo en el estado de Pernambuco. Aquí me acompaña un amigo brasileño que le va a... ¡México! A México. ¡México! Y por cierto, la selección mexicana hoy entrenó en el centro de entrenamiento Rey Peleto, entrenamiento matutino, además de cumpleaños de Miguel Layún. Los saludo acá desde Pernambuco todavía, regresamos a Ciudad de Gol. Buenos días de Ciudad de Gol, yo soy Corno, reportando desde las playas de Ipanema, en Río de Janeiro. Es cierto, Brasil es muy mágico y también es mágico en el fútbol. Mucha historia que tienen, cinco campeonatos, selecciones grandes, grandes jugadores también. Y un gran detalle que destaca a Brasil de todo el mundo en las playas es que toda persona está pateando un balón. De ahí, pues puede ser la gran técnica que tienen todos los brasileños en Río de Janeiro y en el resto del país. Yo soy Corno para Ciudad de Gol, nos vemos. Corno para Ciudad de Gol. Corno para Ciudad de Gol.